antes de comentar exactamente por qué se extinguió el dronte o pájaro dudú te comento algunos detalles importantes que es bueno conocer para entender su historia era originario de las islas mauricio en el océano índico y muy cerca de madagascar de hecho vivió allí mucho tiempo antes de la evolución de los humanos había dos especies de esta ave el dudú común que era de un color oscuro o grisáceo y el dudú blanco era una ave que no podía volar ya que se adaptaron a vivir en islas y sin depredadores por lo que no tenían necesidad de volar medían alrededor de un metro de altura y pesaban entre 13 y 23 kilogramos su plumaje cubría todo su cuerpo menos la parte justa de la cara el pico y las patas el pico era largo de alrededor de 20 centímetros de longitud y con una ligera forma de gancho se cree que con él rompían los cocos uno de sus alimentos favoritos hacían nidos para poner sus huevos directamente en el suelo uno de sus parientes lejanos y vivos más conocidos son las palomas el pájaro dudú se extinguió por culpa del ser humano la primera vez registrada del encuentro de esta ave con los humanos data del año 1574 según datos encontrados en europa y se trataba de navegantes europeos desde entonces hay pocos registros hasta que en 1581 los navegantes españoles capturaron a un dronte y lo llevaron en barco hasta el continente europeo el nombre que se le dio dudú se cree que significa estúpido ya que por su aspecto parecía torpe así fue como la especie rapus cucuyatus llegó al viejo mundo y comenzó a ganar fama por diversos motivos se comenzó a cazar más ejemplares y a tenerlos en europa no principalmente por su carne sino por sus huevos y sus plumas especialmente las del dronte blanco además no sólo se llevaba a sus ejemplares adultos oa las crías pequeñas sino también a los huevos los cuales eran muy fáciles de encontrar en los nidos en el suelo además no sólo se llevaban a algunos a europa sino que los hombres que se instalaron en las islas principalmente holandeses llevaron con ellos nuevos animales que se convirtieron en depredadores de estas aves y estas aves no estaban nada pero nada acostumbradas a huir de otros animales como perros y ratas y por tanto no tenían un gran instinto de defensa también cabe añadir que los científicos creen que además se incluyeron enfermedades en la isla sobre todo por parte de otras aves introducidas como las gallinas así juntando todo esto en los documentos consta que la extinción del dudú fue en 1662 aproximadamente debido a esta invasión de su hábitat y a su casa por ello podemos decir que la causa principal de su desaparición es la acción del hombre la cual sucedió tan solo unos 65 años después de que los holandeses se instalarán en las islas cabe mencionar que según algunos autores el dronte blanco se extinguió en 1761 así es como se dio otra extinción que llevó a la continua pérdida de la biodiversidad